¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para realizar el cambio de discos y pastillas de tu coche, es necesario levantar la parte delantera de éste y retirar las ruedas para tener un mejor acceso. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. Después, puedes ya quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Orienta el disco hacia el exterior. Esto te facilitará la intervención. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. Asegúrate que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación. Con una llave plana del 13, desatornilla la varilla roscada inferior. Tienes que evitar que la contratuerca gire sujetándola con los dedos. Haz bascular la pinza hacia arriba. Utiliza un destornillador plano para extraer los muelles de sujeción de las pastillas. Después, con la misma herramienta, retira las pastillas alejándolas del disco. Con un cepillo metálico, limpia los antirruidos. Vuelve a colocar la pinza en la posición inicial. Truco. Ata un trozo de cable eléctrico o un trozo de cuerda en una de las espiras, vueltas de espiral, del muelle de suspensión. Con una llave plana del 13, retira la varilla roscada superior. Una vez retirada, esto libera la pinza. Para evitar que se dañe el manguito de freno, átalo a la suspensión con la ayuda del cable instalado anteriormente. Para desbloquear el disco, introduce un destornillador plano lo suficientemente fino como para que pueda entrar entre el borde del disco y la pinza. Habrá que introducirlo antes de la pinza, para que pueda servir de tope contra ella. Con ayuda de un casquillo Torx de 25, desbloquea los dos tornillos que sujetan el disco. Según el estado de los pernos de la pinza, será necesario, o no, utilizar un martillo para desbloquearlos. En ese caso, utiliza una llave T mejor que una de carraca. Con ayuda de una llave de carraca y un casquillo Torx de 55, desbloquea los dos tornillos de fijación de la cubierta de la pinza. Termina a mano. Retira la cubierta. Termina de quitar los tornillos que sujetan el disco para retirarlo. Puede que el disco esté bloqueado en el cojinete. Si eso ocurre, utiliza un martillo para extraerlo. Es necesario limpiar el cojinete con un cepillo metálico. Una vez terminado, úntalo con grasa de cobre. Esto evitará que se deteriore por oxidación y facilitará futuras intervenciones. Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina. Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda. Coloca el nuevo disco y vuelve a atornillar a mano los dos tornillos de fijación con un casquillo Torx 25. Vuelve a montar la cubierta atornillándola de nuevo en un primer momento a mano y terminando con una llave de carraca y un casquillo Torx 55. Vuelve a usar la técnica del destornillador para bloquear la rotación del disco y poder bloquear el tornillo de sujeción de este último. Quita la pinza y vuelve a colocarla. Comienza por volver a montar la varilla roscada superior, también a mano, y terminando con una llave del 13 para bloquearla. Para terminar de fijarla, utiliza una llave del 13. En cada extremo de las pastillas, inserta los muelles de sujeción que vienen con las nuevas pastillas. Unta el extremo de las nuevas pastillas con la grasa de cobre. Para volver a meterlas en la pinza, inclínalas ligeramente de manera que se tensen los muelles. Después, presiona firmemente por debajo de la pastilla para ponerla en su sitio. Ahora, puedes volver a meter en su sitio la pinza y volver a montar la varilla roscada inferior. No te olvides de colocar la nueva varilla proporcionada, que está recubierta de fijador de roscas. No te olvides de quitar el cable eléctrico que te ha servido para sujetar la pinza. Ahora, puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, no te olvides de volver a apretar el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no desgastar las pastillas nuevas. Operación terminada.